¡Suscríbete! 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 a Dios pide protección, pero sobre todo a Dios pide protección. Hoy vi en la calle a un joven que robaba a una pobre anciana, si nada la dejaba. Hoy vi en la calle a un joven que robaba a una pobre anciana, si nada la dejaba. Y yo pensé, eso no está bien, y yo pensé, eso no está bien. Hoy vi en la escuela a un niño que golpeaba a un animalito, pues veo le pegaba. Hoy vi en la escuela a un niño que golpeaba a un animalito, muy feo le pegaba. Y yo pensé, eso no está bien, y yo pensé, eso no está bien. Hoy vi en la calle a un niño que soldaba a un compañerito, muy feo le gritaba. Hoy vi en la calle a un niño que soldaba a un compañerito, muy feo le gritaba. Y yo pensé, eso no está bien, y yo pensé, eso no está bien. Hoy vi en la calle a un niño que ayudaba a una pobre anciana, cruzar con él la calle. Hoy vi en la calle a un niño que ayudaba a una pobre anciana, cruzar con él la calle. Y yo pensé, eso sí está bien, y yo pensé, eso sí está bien. Hoy vi en la escuela a un niño que estudiaba, con mucha alegría él se preparaba. Hoy vi en la escuela a un niño que estudiaba, con mucha alegría él se preparaba. Y yo pensé, eso sí está bien, y yo pensé, eso sí está bien. Camino a mi casa, una niña estaba lavando su ropita y alegre ya cantaba. Camino a mi casa, camino a mi casa, una niña estaba lavando su ropita y alegre ya cantaba. Y yo pensé, eso sí está bien, y yo pensé, eso sí está bien. ¡Guau! Hagamos las cosas que están bien. ¡Guau! Hola amigos, hoy cantaremos la canción de los nuevos valores, pon atención Yo te invito a que respetes Yo te invito a que respetes Yo te invito a que respetes Y serás de buenos valores ¡Vamos a ayudar! Yo te invito a que ayudes ¡Vamos! ¡Ayuda! Yo te invito a que ayudes ¡Vamos! Yo te invito a que ayudes Y serás de buenos valores ¡Ahora saluda! Yo te invito a que saludes ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Yo te invito a que saludes ¡Buenas noches! Yo te invito a que saludes Y serás de buenos valores ¡Vamos a amanecer ahora! Yo te invito a que obedezcas Yo te invito a que obedezcas ¡A tu papá y a tu mamá! Yo te invito a que obedezcas Y serás de buenos valores ¡Ahora vamos a aprender a practicar los buenos valores! Aprende a ser humilde ¡Humilde! Aprende a ser humilde ¡Aprende a ser humilde! ¡Y serás de buenos valores! ¡Ahora vamos a ser amable! ¡Aprende a ser amable! ¡Vamos! ¡Aprende a ser amable! ¡Aprende a ser amable! ¡Y serás de buenos valores! ¡Ahora vamos a ser amigo! ¡Aprende a ser amigo! ¡Sí amigo! ¡Aprende a ser amigo! ¡Aprende a ser amigo! ¡Aprende a ser amigo! ¡Y serás de buenos valores! ¡Ahora vamos a ser verdad! ¡Aprende a ser verdad! ¡Sí siempre! ¡Aprende a ser verdad! ¡Siempre dile verdad! ¡Aprende a ser verdad! ¡Y serás de buenos valores! ¡Eh! Esta es la canción de los buenos valores ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Los buenos valores! ¡Hay que practicarlos y enseñarlos! ¡Vamos una vez más! Yo te invito a que respetes Yo te invito a que respetes Yo te invito a que respetes Y serás de buenos valores Y serás de buenos valores ¡Ahora ayuda! Yo te invito a que ayudes ¡Vamos a ayudar! Yo te invito a que ayudes ¡Todos juntos! Yo te invito a que ayudes Y serás de buenos valores ¡Ahora vamos a saludar! Yo te invito a que saludes ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Yo te invito a que saludes ¡Buenas noches! Yo te invito a que saludes Y serás de buenos valores Y serás de buenos valores Y serás de buenos valores Esta es la canción de los buenos valores Esperamos que te haya gustado Y suscríbete a nuestro canal ¡Vamos! Este es el rap del coronavirus Pon mucha atención Este es el rap del coronavirus Es una enfermedad clasificada como virus Es muy contagiosa y también peligrosa Que si no te cuidas puede enviarte a la posa Es muy contagiosa y también peligrosa Que si no te cuidas puede enviarte a la posa Cuidado con el coronavirus El coronavirus dificulta respirar Produce fiebre alta y te hace fatigar Es muy contagioso y también peligroso Que si no te cuidas puede ser muy doloroso Es muy contagioso y también peligroso Que si no te cuidas puede ser muy doloroso Si te sientes mal Si te sientes mal ve al hospital Lávate las manos y evita saludar A todos de mano que te pueden contagiar Usa tu distancia No salgas de casa Usa cubrebocas y quédate en tu casa Usa tu distancia No salgas de casa Usa cubrebocas y quédate en tu casa El coronavirus es peligroso Cuida a tu familia y evita contagiar Usando las medidas no podemos evitar Cumbre las medidas y toma prevención Pero sobre todo a Dios pide protección Cumbre las medidas y toma prevención Pero sobre todo a Dios pide protección Este es el rat del coronavirus Este es el rat del coronavirus Es una enfermedad clasificada como virus Es muy contagiosa y también peligrosa Que si no te cuidas puede enviarte a la posa Cumbre las medidas y toma prevención Pero sobre todo a Dios pide protección Pero sobre todo a Dios pide protección Pero sobre todo a Dios pide protección Conocer a los hombres Con atención Quiero yo contarte la historia de un niño Que era muy rebelde a sus papás Siempre rezongaba Siempre rezongaba Nunca obedecía Le llamaban Juan El remontor Nadie lo quería Todos se escondían Cuando lo veían llegar Todos le corría Todos se decían Viene Juan el rebelde Viene Juan el rebelde Sin tener amigos Sin tener amigos Ni nadie con quien platicar Se sentía muy triste Se sentía muy solo Y se puso a llorar ¡Ay pobre Juan! ¡Ay pobre Juan! ¡Ay está Juan el rebelde! ¡Ay pobre Juan! ¡Ay pobre Juan! Juan Juan el obediente Y comenzó a obedecer Obedeció a papi Obedeció a papi Obedeció a mamí Y hasta el nombre le cambió Dios. Juan el obediente, decían a la gente, cuando lo veían pasar. Juan el obediente, Juan el niño alegre, el que decidió cambiar. Por eso tenemos que ser obedientes a nuestros padres, a nuestros maestros. Seamos obedientes y no seamos rebeldes como Juan el rebeldón. Seamos obedientes. Suscríbete a nuestro canal y se parte de nosotros también. Este es el rap del coronavirus, por mucha atención. Este es el rap del coronavirus. Es una enfermedad clasificada como virus. Es muy contagiosa y también peligrosa, que si no te cuidas puede enviarte a la pulsa. Es muy contagiosa y también peligrosa, que si no te cuidas puede enviarte a la pulsa. Cuidado con el coronavirus. El coronavirus dificulta respirar, produce fiebre alta y te hace patigar. Es muy contagioso y también peligroso, que si no te cuidas puede ser muy doloroso. Es muy contagioso y también peligroso, que si no te cuidas puede ser muy doloroso. Si te sientes mal, ve al hospital. Lávate las manos y evita saludar a todos de manos que te pueden contagiar. Usa tu distancia, no salgas de casa. Usa cubrebocas y quédate en tu casa. Usa tu distancia, no salgas de casa. Usa cubrebocas y quédate en tu casa. El coronavirus es peligroso. Cuida a tu familia y evita contagiar. Usando las medidas no podemos evitar. Cumple las medidas y toma prevención, pero sobre todo a Dios pide protección. este es el rat del coronavirus. Este es el rat del coronavirus. Es una enfermedad clasificada como virus. Es muy contagiosa y también peligrosa, que si no te cuidas puede enviarte a la pulsa. Supe las medidas y toma prevención, pero sobre todo a Dios pide protección, pero sobre todo a Dios pide protección, pero sobre todo a Dios pide protección. ¡Ajua! Estos son los consejos del abuelo. Pon mucha atención a los consejos que te voy a dar, hijo. ¡Ajua! Si algo no es tuyo, no lo agarres, no lo agarres. Si algo no es tuyo, no lo agarres, no lo agarres. De alguien a desear, déjalo ahí. ¡Ajua! Si algo no es tuyo, no lo agarres, no lo agarres. Y si alguien te invita a su casa, este es el consejo que te voy a dar. Respeta la casa donde te invita, te invita. Lo escucha una vez más. Respeta la casa donde te invita, te invita. Si no respetas tú, no te invitará. Respeta la casa donde te invita, te invita. Y si alguien te invita a comer, este es el consejo que te doy. No dejes la comida que te invita, te invita. Escucha bien. No dejes la comida que te invita, te invita. Es mala educación, deja la comida. No dejes la comida que te invita, te invita. Y si llegas a salir, recuerda avisar a tus papás. Y este es el consejo que te doy. Avisa a tus papás cuando tú sales. Tú sales. Escucha bien. Avisa a tus papás cuando tú sales. Tú sales. Tienes que saber dónde andas tú. Avisa a tus papás cuando tú sales. Tú sales. Y cuando vas a la escuela. Este es el consejo que te doy, hijo. Respeta a los maestros que te enseñan. Te enseñan. Escucha bien. Respeta a los maestros que te enseñan. Te enseñan. Trabajan para ti. Te voy a respetar. Respeta a los maestros que te enseñan. Te enseñan. Y cuando alguien ha dado por ti. Escucha tu consejo. Aprende a agradecer a quien te ayuda. Te ayuda. Escucha bien. Aprende a agradecer a quien te ayuda. Te ayuda. No olvides el favor. Y hay que agradecer. Aprende a agradecer a quien te ayuda. Te ayuda. Y por último, hijo. Aprende a saludar. Escucha tu consejo. Saluda a las personas que te encuentres. Te encuentres. Una vez más. Saluda a las personas que te encuentres. Te encuentres. Aprende a saludar. Es buena educación. Saluda a las personas que te encuentres. Te encuentres. Te encuentres. Y estos son los consejos que yo te doy. Tu amigo. El abuelo. Esperamos que los pongas en práctica. Suscríbete a nuestro canal. Aprende a la saludar. Gracias por ver el video.